¡Hola chicos! Ya estamos en un nuevo video. Espero que estén disfrutando muchísimo de sus vacaciones y que las estén pasando increíble en compañía de su familia y amigos. Y si quieren chicos, el día de hoy ha llegado a mis calendarios de estos robos de 2021. Llegó un poco de salida, pero en la de hoy no sé si por venir a ver todas las cosas en este video. Y si no queremos que el ladrón no tiene que tener que estar adentro. ¿Aquí te pusimos para ello? Bien, vamos. Abramos un poco de salida. Abrámoslo. ¿Qué? Mírate. ¡Guau! ¡Guau! ¡Papá es bonito! Explicaremos haciéndolo por orden. Así que si a uno, aquí vamos. ¡Está sellado! ¡Con sellados! ¡Ya! ¡Una bolsita! ¡No es una bolsita, pero miren! ¡Es un hombre de jengibre! ¡Solo que me faltan sus firmas! ¡También las encontremos en otra casa! ¡Abramos estas puertas! ¡Casilla 2! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Son las piernas del hombre de jengibre! ¡Sí! ¡Ya puedes caminar, amiguito! ¡Woo-hoo! ¡Hemos hecho la 2! ¡Sigue la 3! ¿Otra cabeza? ¿What? ¡Mmm! Y esto se me hace muy familiar. ¿Está enojado? ¿What? ¿Pero por qué? Estoy seguro de que este será un calendario muy fabuloso. Tienes que estar feliz, amiguito. ¡Ya está feliz! ¡Casilla 4! ¡Ropa para el hombre de jengibre! ¡Y una tacita navideña de chocolate caliente con bombones! ¡Pongámosla! ¡Aquí está! ¡Y también su bufanda! ¡Aquí! ¡No se le puede poner! ¡No! ¡Pensé que así se podía! ¡Su cabeza no encaja en el agujero! Entonces será para otro personaje. ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Casilla 5! ¡Abrámosla! ¿Una bazooka? ¿Nunca? ¿What? Esta es una arma muy, muy peligrosa. Dejémosla aquí. Abramos esta casilla. ¿Un nuevo personaje? ¡Pero le falta su cabeza! ¡Es un snowman! ¿What? ¿Qué le pasó a la casilla 6? ¡Casilla 7! Aquí tiene que estar. ¡Su cabeza! ¡Está muy feliz! Porque logramos volver a darle su cabeza. ¡Qué Dios! ¡Ah! Estaba cayendo. Lo pondremos aquí con su amigo, el hombre resistente. Espero que las demás no estén tan duras como las siete. ¡Ah! Está poniendo mucha resistencia. ¡¿Qué le pongo?! ¡Sí! 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 ¡Y las rueditas miran! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo es que al parecer no se les quema tan bien? ¿O necesitan la superficie más linda? ¿La dejáis bajar? ¡Sí! 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 ¡Dime gorro de navidad! ¡Qué cute! Este sombrero tiene que ser para otro personaje. ¿Para cuál será? ¡Casilla 10! ¡Se está resistiendo! ¡Vamos! ¡Solo quiero abrirte! ¡Ahora a ver qué tienes adentro! ¡Unas catanas navideñas! ¡Definitivamente esto tiene que ser para otro personaje! ¡Tendremos que descubrirlo! ¡No podemos quedarnos con esta duda! ¡Tiene que estar en la ONCE! ¡Tu anillo fue algo relacionado con él! ¿Qué es esto? ¿Es un arbol abrido? ¡Estamos recordados! ¡Seo! ¡Tenemos que sacarlo! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Vamos! ¡Estamos muy acordados! ¡Ya casi! ¡Se está saliendo! ¡Vamos, arbolito navideño! ¡Doblaré esto! ¡Vamos! ¡Salió! ¡Es otro personaje! ¡Pero no puede ser el personaje de las katanas! ¡Ya que en su espalda no se puede colocar! ¡El misterio sigue! ¡Pero tenemos un nuevo personaje! ¡Solo le falta su cabeza! ¡Debe de estar en la casilla 12! ¡Estoy seguro! ¡What? ¡Volvió! ¡Ya casi! ¡Un gorro de duende! ¡Ah, no! ¡No es de duende! ¡Es de árbol! ¡Está bien la cabeza! ¡Tiene una estrella! ¡Y un promocode! ¡Es un casco de pan de jengibre! ¡Woohoo! ¡Primer promocode! ¡Se está volviendo! ¡Uf! ¿Qué es eso que está al fondo? ¡Un narval! ¡Miren qué bonito! ¡Es navideño! ¡Y tiene esferas en su cuerno! ¡Woohoo! ¡Un nuevo miembro de la familia! ¡Debe de ser amigo de esta foquita! ¡Cada vez estamos más cerca del día 24! ¡Me pregunto qué habrá! ¡Se cayó el hombre de jengibre! ¡Una ilfa! ¡Una ilfa! ¡Al parecer viene incluido en la cabeza! ¡Y pongámosle las katanas! ¡Y ahora sí! ¡Pero no nos está dejando! ¡What?! Bueno, entonces no podrá tener sus katanas! ¡Creo que ya sé por qué es esta caja! ¡Tal vez es para ponérsela en la cabeza y que le quepan las katanas! ¡Ya que su cabello no le deja que tenga las katanas! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Volvamos a ponerlo! ¡No te caigas esta vez, amiguito! ¡16! ¿Qué hay aquí? ¡Se cayó! ¡Un gran regalo! ¡Y un collar de luces! ¿Para quién será este collar? ¡Se cayeron algunos! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Qué bonito regalo! ¡Se puede abrir! ¡Es para colocar cosas adentro! ¡Y así que se envían regalos mutuamente! ¡Hasta ahora hemos tenido recompensas muy buenas! ¿Qué habrá la 17? ¡Un momento! ¡Se nos olvidó abrir la 15! ¡What! ¡Ok! ¡No podemos dejar esto así! ¡Tenemos que abrir la 15! ¡Son sus piernas! ¡Las piernas de la elfa! ¡Ahora sí podrás hacer regalos en el polo norte! ¡Ah! ¡Se está cayendo! ¡Aquí está! ¡Ahora sí, casilla 17! ¡Vamos! ¡Una guadaña navideña! ¡Wow! ¡Definitivamente es para ella! ¡Combina mucho con sus colores! ¡Así que pongámosela en esta mano! ¡No se quiere dejar! ¡Aquí está! ¡Solo le faltan sus katanas! ¡Casilla 18! ¡Casilla 18! ¡Miren! ¡Pero le faltan sus piernas como los demás! ¡Las conseguiremos muy pronto! ¡Por ahora estará aquí! ¡La casilla 19 es la siguiente! ¿Qué podrá tener? ¡Déjate abrir y muéstranos lo que tienes! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Debes de tener más cuidado, amigo! ¡Son sus piernas! ¡Ahora sí ya está completo! ¡Me encanta! ¡Uhú! ¡Solo hay que ponerlo en una posición en la que no se caiga! ¡Ah! ¡Tal vez así! ¡Sí! ¡Lo voy a poner aquí! ¡Ahora la casilla 20! ¡Es un escúter de reno! ¡Le pertenece al reno de Santa! ¡Le acomodamos sus patitas! ¡Y listo! ¡Woohoo! ¡Está genial! ¡Se cayó! ¡Ahora la casilla 21! ¡Ahora la casilla 21! ¡Qué bien traga! ¡Un trineo de nieve! ¡Y tienen los colores del trineo de Santa! ¡Wow! ¡Aquí estará! ¡Casilla 22! ¡Están hasta solo dos casillas de la 24! ¡No me lo creo! ¡Es Santa! ¡Y las catanas navideñas al parecer no eran para la elfita! ¡Eran para Santa! ¡Aquí se le pueden poner! ¡Genial! ¡Faltan sus piernas! ¡Casilla 23! ¡Las piernas de Santa! ¡Woohoo! ¡Se las estábamos poniendo al revés! ¡Aquí están! ¡Se cayeron de entre muchos! ¡Lo pondremos aquí! ¡Lo pondremos aquí! ¡Aquí vamos! ¡Ya casi! ¿Qué tiene? ¡Wow! ¡La espada de jengibre! ¡Tiene que pertenecer la santa! ¡O al hombre de jengibre! ¡Y un promocode! ¡Se cayó! ¡Un gorro de Snowman! ¡Wow! 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 ¡Pongamos las cosas más cerca del calendario! ¡Y démosle su legendaria espada a Santa! ¡Aquí está! ¡Ya sé para quién es este gorro! ¡Es para el árbol! ¡Ya aquí debajo de los árboles de Navidad! ¡Santa deja sus regalos! ¡Le queda perfecto! ¡Y creo que por fin descubrí qué es esto! ¡Tal vez es una espada de energía! ¡Ya! ¡Wow! 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 ¡Pues me ha encantado este calendario de aviento Roblox 2021! ¡Espero que les haya gustado tanto como a mí chicos! ¡Y deseo de todo corazón que tengan un maravilloso e increíble año 2022! ¡Y nosotros nos vemos en el siguiente video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!